Hoy hablaremos de la incursión de Dulce María en el amor invencible Hola mis queridos lawycolers, muchos me han preguntado si es verdad que van a cambiar a la protagonista del amor invencible en esta segunda temporada ¿O qué pasa? Porque la actriz Angelique Boyer en una de sus historias en Instagram grabó a la protagonista de la telenovela musical Pienso en ti, Dulce María a la cual se le puede ver con Danilo Carrera en donde ambos están recibiendo las instrucciones del director para grabar unas escenas juntos Dulce está vestida como su personaje de Emilia Rivero y Danilo obviamente como David Alejo Esto lo hacen no porque Dulce María se vaya a integrar a las grabaciones de la recta final del amor invencible o vaya a ser la nueva protagonista o villana en esta segunda temporada sino que ella si podemos darnos cuenta va a estar promocionando las paletas Magnum al lado de Danilo Carrera ya ven que a Juan Osorio siempre le ha gustado unir a las protagonistas en secuencia del horario familiar y estelar para promocionar marcas de productos famosos así lo pudimos ver en la herencia un legado de amor y en que le pasa a mi familia este anuncio comercial lo veremos ya en próximos días apareciendo en los cortos de la telenovela El Amor Invencible no se sabe si también lo pongan en pienso en ti pero tranquilos que Angelique Boyer seguirá en las grabaciones de El Amor Invencible dime que te parece que Dulce María esté en este anuncio promocional y te está gustando esta telenovela cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Gracias!